Nos vamos para el octavo Ya nos dejaron solos Si, guachín Las plaquitas Que volá Franklin Uy, perro Un loco ya me varí No animales Para vos No corras perro Mi mamá no puedo correr yo Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te viniste Te viniste Tarado Uy, te vas llamando El male Seguro Eugenio Pájaro Ahí viene Pachín Pájaro Ese chabón está loco Me cortó Putas Pula Bueno Nos pedimos acá porque el próximo video va a ser en la fiesta, verdad? Si, seguro Nos vemos